La información que estamos procesando es información de último momento de una persona no podemos todavía dar la identidad, si voy a mostrarte, le voy a mostrar a la gente brevemente un pedacito de un audio, es la profesora de Patín, de Flor Moyano, que la conoce hace muchísimos años y quiere dar su testimonio que próximamente va a estar en este programa, si me permitís voy a poner un audio que es bastante extenso, pero para graficar un poquitito esta persona, que postura toma y que piensa del tema. Igual que tiene que ver. Te juro, estoy indignada porque todo lo que está diciendo el pibe es verdad, no puede comprobar, no sé si estás viendo el programa no puede ella comprobar decir que la está violando cuando lo está abrazando el pibe, el pibe no la forzó a nada era el novio, ella misma lo está abrazando, su que iba a estar, y se hacía la que lloraba, siempre hizo lo mismo Escuchen esto, perdón Que no le crean que defiendan a este pobre pibe, que es una persona sensata, tu papá tiene dos varones Bueno, ella lo que dice más adelante en este audio es que el objetivo... No, dice una cosa dura, ella siempre hace lo mismo Bueno, porque ella dice, siempre hace lo mismo porque su objetivo era salir del hotel de los famosos y entrar en el bailelando Y lo dice, lo dice en el audio Lo dice más adelante Yo le quiero poner el audio entero porque esta información la acaba ya... Pero está buenísimo este audio que decís porque le sirve a Flor para iniciar lecciones legales A ella que la acusa de haber usado algo tan grave para, o sea, se quema sola A la profesora de la Patince Claro, ¿cómo va a decir que la chica usa un tema tan grave para...? Muy duro es Supuestamente Porque supuestamente se lo dijo a la profesora, lo comentó Y lo va a tener que comprobar en la justicia No, pero Mara, ¿qué le dijo? Que quería usar... Te estoy preguntando Porque supuestamente le dijo El objetivo era hacer ruido en el hotel de los famosos Para entrar después al bailando Porque se le terminaba un programa y quería pegar otro Eso le dijo Pero si la llamó a Mimi Alvarado Para pedirle de entrar al bailando Pero vos decís que alguien la violó Para estar en un programa Yo no digo nada Lo va a decir Mimi también Porque la llamó por teléfono Igual fue muy poco serio también Bueno, hay mucha gente que opina No me trates de poco serio a mí Porque este programa tiene una producción Y la producción recibe el audio y me pide que lo pase A mí me parece poco serio Si te parece poco serio Y decirle que son poco serios ellos Me parece poco serio pasar ese audio A mí es mi opinión Porque es una persona que va a dar su testimonio en este programa Bueno, también son testigos En contra de flores Y debe haber testigos Pero perdón, esta mujer no es testigo de nada Porque no estuvo en el programa Es pasar el audio de un loco Que quiere decir cualquier cosa Como abro la puerta O abro una que opine A ver Entendemos que es una persona que está ¿Sirva o no sirva? Dice que la conoce Claro Es una persona hace 20 años Y que cuenta 20 años Una actitud De ciertas cosas Que habla de cómo es como persona Perdón, para tratar de ser lo más imparcial posible No habla del tema de Lo más imparcial posible Digo, esta señora sería como Te pintaría un perfil de Flor Así como unas ex de Juan Te pintaría un perfil de Juan Exactamente, digo Pero yo quiero decir algo Flor tiene las puertas abiertas Este programa Como lo estuvo en Magazine también Yo sé que los abogados te recomiendo No vaya Pero por favor, Flor Yo quiero escucharte Quiero escuchar su historia Quiero tenerla Quiero hablar con ella Quiero que todos hablemos con ella Carmen, este es un tema Que realmente Nadie está acusando a nada Realmente Si hay un audio De una profesora que dice También puede aparecer alguien Que hable En contra Como sabés las que me escriben A mí una odontóloga Y yo no voy a pasar un audio De alguien Que vaya a la justicia Igual hay cosas muy poco serias Que le vamos a hablar Por ejemplo Otro le nombraron a Axel Nery Que un pibe que no estuvo en el programa O sea Eso cuando alguien da un testimonio Igual eso está en la justicia Que dice Sí, sí, pero es nulo Justamente es nulo Ah, no sé Todos los testigos De Flor Moyano ¿Qué dicen? No, es lo que ella le contó Nadie estuvo ahí La persona que estuvo ahí Era Federico Barón Que estaba durmiendo Mimi Marían Fargat Pero en la habitación No estaba Marían Fargat Estaba Carrillo Y Mimi Estuvo presente en otros tipos De situaciones O sea Poco serios también los testigos Que bueno Ojo no Los testigos tienen Yo no sé